La Ciudadela Los Trigales hoy cuenta con una moderna cancha sintética con un graderío e iluminación. Toda esta infraestructura servirá para incentivar a la práctica del deporte en los moradores de este sector. A nombre del señor alcalde Ramsés Torres, hacer llegar ese saludo cordial, hacer llegar ese saludo solidario, de amistad, como siempre suele decir y sentir frente a la ciudadanía de todos y todas. En esta vez queremos entregar a la ciudadanía, a los moradores del barrio, a que esta infraestructura sirva de uso para este barrio, como también a otras personas que deseen hacer el deporte. Esta área deportiva fue entregada oficialmente a la comunidad con la presencia de autoridades y moradores quienes se mostraron agradecidos por esta obra. Estamos dando el agradecimiento eterno al señor alcalde Ramsés Torres por esta obra maravillosa que viene a dar colorido, viene a dar estética, viene a dar sobre todo espacios para recreación, para nuestros niños, para la juventud. La felicidad y alegría de los niños, de los jóvenes y de la comunidad entera con esta obra muy magnífica de parte del municipio de Guaranda, en su cabeza su alcalde, José Jales, en lo cual pues agradecemos por esta magnífica obra en belleza de la ciudadela y la comunidad está contenta y alegre. Durante este evento también se realizó la premiación a los equipos que previamente jugaron un cuadrangular como parte de los eventos organizados por los directivos de la ciudadela. Estas obras son más valiosas que aquellas que hacemos de cemento porque estas contribuyen a la formación integral de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es importante que se vaya multiplicando este tipo de obras a nivel de la ciudad, a nivel de la provincia. El concejal Miguel Ruiz destacó la importancia de seguir apoyando a la construcción de más canchas y el apoyo a la práctica deportiva. Ese es el compromiso de trabajar en función de satisfacer esas necesidades que tienen en los diferentes barrios. Yo creo que esa es la dinámica que se ha emprendido desde el municipio, trabajar no solamente por la parte rural que se ha trabajado ya bastante en estos dos años, pero también trabajar ya por lo que es la parte urbana de nuestra ciudad. Yo creo que sin duda alguna canchas como esta seguiremos entregando en otros barrios también importantes de nuestra ciudad. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, Jonathan Quesada,